Ya, ahí está grabado Estamos grabando Ya, entonces Queda claro Si tienen pregunta Ideal Vayan consultando Lo otro En el argumento del JumpMass El 0x003 Es para que salte A esa memoria A ese bit Sí Para que salte Acá Y Por así decirlo El ejercicio está Separado Una vez que hace el jumpMass En esto Y en esto Sí Esto es para cuando es Para cuando es Par Y esto es para cuando es Impar Claro Y Y recuerden que Que Si ustedes Se estandarizan Con esta manera Que les presenta Richard Que igual es más conveniente De partir Programando de la dirección 0 Entonces ustedes saben Que a continuación Su primera instrucción Es la línea Es la línea 0 de memoria Después la línea 1 La 2 Entonces la 3 Es donde está la 5 Aquí Marcado ¿Cierto? Y después Si se fijan Que tiene que ver Con la pregunta Que había hecho antes Escogemos La instrucción izquierda O derecha Entonces en este caso Se escogió el rango 20-39 Que es el lado de De hecho Y por eso es que Vamos al load Y no vamos al jump ¿Ok? Si Richard hubiese puesto 0-19 Hubiese caído en el jump Claro No hubiese tenido sentido Ahí el ejercicio Y hubiese pasado otra cosa Entonces ahí puede que tengan ojo Cuando uno hace store En una variable Que está vacía Ocupa Las dos El lado izquierdo Y el lado derecho O solo Uno El lado izquierdo Y el lado derecho Y eso pasa con todos Los valores numéricos Eso es importante Que lo puedan diferenciar Chicos Instrucciones Por un lado Ocupan la mitad De una celda Por eso es que empieza A aparecer este concepto De izquierda y derecha Porque ocupan 20 bits Las instrucciones Y una celda Y una celda de memoria Tiene 40 bits Entonces por eso Sale esto De la instrucción izquierda Y la instrucción derecha Para saber cuál Sin embargo En los datos Variables Números Constantes Etcétera Todos esos valores Ocupan 40 bits Por lo tanto Es suficiente Con decir La dirección Nada más ¿Se entiende? Profe Si por ejemplo Quiero guardar algo En el halt Ahí ¿Cómo lo asocia? ¿Asocia que es una variable? ¿O tendría que colocarle Un punto word Algo para que La identifique Y ocupe los 40 bits? En este caso Mira En este caso El halt Es solamente Una marca De Una marca de ubicación Nomás En memoria Pero no Claro Si tú quisieras darle un valor Irías como Sería como un poco En contra del sentido De lo que está ocupando el halt Para lo que está siendo usado el halt ¿Ya? Tú podrías claro decir Que halt Dos puntos Y lo que tú Lo que tú mencionas Que es word Un word y un valor Efectivamente Halt Valdría algo Y Y ahora halt Sería una variable ¿Ok? Se transformaría En una variable ¿Ya? Pero en este caso Halt se está ocupando Como una marca Solamente para saltar A otro lugar Ahora Ese halt No es obligación Que lo ocupen Ustedes simplemente Podrían hacer un jump A la dirección mil Por ejemplo Y se van bien lejos Y eso es como terminar el código ¿No es cierto Richard? Que podríamos poner mil Por ejemplo ahí Sí Mientras saltemos a una dirección vacía Cuando queramos terminar El programa lo va a hacer Va a terminar Pero si tiene algo Pero si tiene algo En esa dirección Entonces la va a leer Y va a seguir ejecutando Y no colocar nada Así como que Salte Y no encuentre nada Claro Es una manera intencional De hacer que el programa Se caiga Y así lo terminamos No sé si se entiende Ah ya Sí En el fondo Lo estamos haciendo a propósito Porque es nuestra manera De tenerlo Porque si se fijan Después de ese jump Vendría el load El store El jump Otro jump Y claro Nosotros Lo que les dije La que se pasaba Que cuando La máquina IaaS Entra en un if En la primera parte En el den Va a seguir Como un escáner Ejecutando el else Así súper bruto ¿Ok? No tiene mucha inteligencia La máquina Entonces No va a saltar No va a ser uno De los dos automáticamente Entonces usted Tiene que hacerse cargo De hacer ese jump Y saltarse el else ¿Ok? ¿Qué más les iba a decir? Claro Y piensen que el halt Es solo una marca Y de hecho Quizás Richard Podríamos de repente Decirles que Chicos Para que Se ordenen mejor Por ejemplo El halt siempre podría quedar Como la última Claro De esta manera En realidad Es la mejor Como lo tiene Richard Es la mejor Había pensado al final Pero no Así ¿Ya? Esa es la mejor manera Una vez que termina su programa Dejan un espacio Algunas líneas en blanco Y ahí viene el halt Ese halt Es de la traducción Del inglés Que es como detenerse ¿Ok? Halt La palabra halt Significa detenerse Si ustedes le quieren Le ponen fin ¿Ok? A esa marca Le pueden poner fin Si les hace más sentido Y ahí la ocupan Como fin Arriba Y tiene más sentido Ponerla ahí Y no al final Porque a veces Ustedes pueden tener Listas de números Muy grandes Y el halt Se les va a desaparecer A la vista De la vista Ya no lo van a tener Entonces Tiene más sentido Ya Siguiendo más Richard Sí Bueno y en cuanto a Calcular el discriminante Era No había que usar Jam Ni nada Eso solamente El jam Para terminar Era más que nada Un problema De utilizar Suma Reste Multiplicación Bueno aquí Lo separo Las variables Que pide el ejercicio Que es A en la dirección 100 B en la 101 Y C en la 102 Y luego yo ocupo Bueno yo Designo las variables Que voy a utilizar En el programa Que es En R Donde voy a guardar El resultado Dos variables auxiliares Y la constante 4 Que es De la ecuación De discriminante Entonces lo que hago Es Primero es Cargar B En el MQ Luego lo multiplico Por sí mismo Que simula B al cuadrado Luego lo cargo Al acumulador Para así Almacenarlo En mi primera variable Aux Que sería Aux Luego lo que hago Es Cargar En el MQ La constante 4 La multiplico Por A Luego la multiplico Por C Entonces ahora En el acumulador O sea en el MQ Va a estar Toda esa multiplicación Hecha Luego cargo En el acumulador Lo que El resultado Que me dio ahí Y lo guardo En la variable auxiliar 2 Y ya por último Me queda Restar Aux Con Aux2 Y guardar el resultado En En la variable R ¿Sí? ¿De repente ¿Sí? Podrías Yo sé que No se pueden poner Comentarios Pero podrías Mientras no lo vas a ejecutar Podrías poner En qué momento Ocurren Cada parte de los términos Por ejemplo Entre líneas Así como comentarios Ficticios Yo sé que Después los tienes que sacar Pero para que vaya Quedando más claro Por ejemplo En la 2 Antes de la línea 2 Antes de la línea 2 Podrías poner un enter Una nueva línea ¿Cierto? Y no sé Pongámosle Gato Así como Inventando un Podríamos ponerle Ahí se está calculando El B cuadrado ¿Cierto? Claro B cuadrado ¿Y después Dónde viene El otro término? Sería De aquí en adelante Que es Esto es 4 Por A Por C De aquí en adelante Hasta Hasta aquí Y ya después Vendría haciendo Lo que es B cuadrado B cuadrado Menos 4 por A Por C Claro Sí Entonces Lo importante Es Aquí Claro Lo importante Este ejercicio La intención que teníamos Es que ustedes Practiquen Cómo combinar El multiplicador El MQ Combinarlo con operaciones Que van a ser De acumulador Como la suma La resta ¿Cierto? Y hacerlo Adecuadamente Sin Sin perder Los datos Entonces quizás Posiblemente Los primeros intentos Había una posibilidad De que Pudiesen haber Pisado sus datos Que se hayan olvidado De guardar los datos De vuelta en memoria ¿No es cierto? Porque como tienen Un solo registro Que es Acumulador Y un solo registro Para el MQ Entonces Normalmente Va a ser frecuente Que necesiten Poner en memoria Los datos Por un tiempo Y después Volver a traerlo Mientras siguen Haciendo otras operaciones De otros términos Ese tipo de cosas Es normal ¿Ya? Entonces ahí van Vayan Estas pistas Son súper importantes Porque van Van a ir detectando Patrones Que hay los patrones Que ya les he comentado Como lo del jump Hacer estas condiciones Límites Entre negativos Y positivos Como que Todos sus problemas De decisiones Los trasladan A una decisión De negativo Positivo Le hacen el equivalente Todos los Cálculos De varios términos Van a involucrar Guardar en memoria Valores auxiliares Normalmente Y así van a ir Teniendo Su set De buenas prácticas Que les van a ayudar A encontrar soluciones De manera más rápida Esos comentarios Que puso Richard Son solamente Ilustrativos Después Parece que esta Sintaxis No funciona ¿Cierto? Desde el comentario No Ya No, no funciona ¿Estabas probando? Sí O a ver A lo mejor Sí Esta es Sí ¿Puede ser? Ah, sí Sí funciona Sí Justo Ah, es que Claro, cuando yo probaba Yo la colocaba acá al lado Y al lado Me tiraba Ah, claro Una especie de error Pero Arriba Creo que no hay problema Súper Ah, qué bueno Qué bueno Sí, porque aquí La memoria La memoria Que crea el programa Para cargar lenías No se ve afectada Por los comentarios Claro A ver Ejecutémoslo Veamos cuánto da Mi respuesta Mi respuesta va a estar en La 103 Acá No sé si alguien Cuando hizo este problema ¿Tumbo Como Dificultades con este valor? ¿De esta forma? Me dio lo mismo Pero no sé qué significa Ah, ya Una Mira acá Por lo menos yo lo voy a hacer En En el Excel Del drive La respuesta en decimal Es menos 204 ¿Qué sería ese valor? Y acá lo que puedo hacer Es Hacer de Pasar de decimal A hexa Y ahí está el valor Claro Sí Claro Importante Claro Importante Darse cuenta Que Que la resta Era ¿Cuántos eran los términos A, B y C? B era A era 2 B era 6 Y C Era 30 Ah, ya Claro 30 Por 2 60 Por 4 Por 40 Claro 240 O sea Ya 240 Menos 36 Pero al revés Claro Queda negativo Menos 204 Eso es lo que habías dicho Richard, ¿cierto? Sí Menos 204 Claro Y ahí Chicos Esto es un adelanto De la materia Yo sé que quizás Se lo pueden haber mencionado antes En algún curso Pero los números negativos Se distinguen De los positivos En los bits Se distinguen De hecho se los voy a mejor Preguntar primero ¿Cómo entienden ustedes Que se distingue Un número positivo De un negativo? Cuando miran los bits Del número En binario Se hiciera conversión No creo que Por las F Sí Las F Tienen que ver ahora Que son hexa Hexadecimal Pero Sin tener que ir a F O sea A hexa Si miramos El número en binario Uno positivo De uno negativo No sé si les contaron Alguna vez O quizás Por su intuición Les está diciendo algo De cómo se podrían diferenciar Por ejemplo Uno positivo Y uno negativo ¿Cómo lo podrían diferenciar? ¿Es con el primer bit, profe, o no? Sí, correcto Sí A eso me refería Entonces El estándar más sencillo Hace que El negativo Por lo menos Así Por lo menos Tenga el primer bit El primer bit me refiero En realidad me refiero Al bit de más a la izquierda ¿Ok? Ahí vamos a aclarar Más adelante Lo que significa Vamos a estandarizar Nuestro lenguaje Para referirnos Primer bit, último bit Pero por ahora Conversemoslo así nueva Yo me voy a referir Al bit de la izquierda Para ser más preciso El de más a la izquierda Que es el más significativo En magnitud Potencialmente El mayor Más significativo En magnitud Ese bit Se reserva Para indicar el signo Entonces Se sacrifica un bit De magnitud Para otorgar información Para otorgar información De signo O sea ¿Qué quiere decir eso? Que los números Ya no pueden crecer Tan grandes De hecho Ya es la mitad El rango se disminuye A la mitad Ustedes saben que Cada bit Agregado Duplica el rango Cada bit Quitado Disminuye el rango A la mitad De los números Entonces Se sacrifica el rango De los números Y se compensa Por tener signos Entonces Ahora los números Se pueden indicar Si son positivos O negativos Si son negativos Se les Se te da como uno Ese bit Si son positivos Queda como cero Ahora Yo les dije Por lo menos eso Ya Porque después Hay otros formatos De números Donde No es solamente Ese bit El que cambia Sino que son Muchos otros Y si se dan cuenta Aquí En este caso Ocurrió eso Por eso es que Hay tantas F Ya Richard Podrías ir al Excel Y mostrar No más Que es el F Convierte el puro F Para el otro lado Ah ya Bueno En realidad Mira Pongámoslo así nomás F igual O sea Pon F O sea En otra fila En otra fila Más abajo Por aquí Sí Ahí F Y a la izquierda Después te pones El número Que equivale Entonces el F Ah ok El F equivale Usted sabe que equivale Al 15 Ya Y el 15 Claro Ahí Ya Y el 15 En binario Es 1 1 1 1 También lo puede notar Richard Ahí Al lado Son 4 1 Que lo puedo colocar Como Hagámoslo así Para que lo haga Para que el mismo Excel Lo descubra Eso Ya Entonces Si se fijan Si ustedes ahora Anotaran El El resultado Que salió Arriba El menos 204 Como lo mostró La memoria Serían varios 1 Serían muchos 1 De hecho por cada F Son 4 1 Y después sale Un 3 En hexadecimal Ustedes saben Que un 3 En hexadecimal Sería 0 0 1 1 Y después sale Un 4 en hexadecimal Que sería 0 1 0 0 Entonces aquí hay una cadena Bien grande Número ¿Cuántos bits quedan? A ver si Pueden conectar Con lo que hemos Pasado antes ¿De cuántos bits Queda toda esa cadena? ¿40? 40 Correcto ¿Cierto? Debiesen ser Debiesen ser 10 símbolos No sé si Los podemos contar ahí Sí Aquí hay 10 Son 10 símbolos Por 4 40 ¿Correcto? Y son los 40 bits Que yo les mencionaba antes 40 bits por datos ¿No es cierto? Entonces Interesante todo esto Interesante Se dan cuenta Que es interesante Lo Lo sencillo Que es Convertir De hexadecimal A binario Y de binario Hexadecimal Mientras usted A medida que vayan Practicando eso Se van a dar cuenta Que es de las Conversiones más sencillas Que hay Entre esos dos Como que son Es como si fueran Primos Como que son Medio familiares Entonces Tienen muchas cosas En común La manera de pensar Se mantiene Al pensar en hexa Y en binario No así Cuando pasan De binario A hexa O sea No así cuando pasan De decimal a hexa O de decimal a binario Ahí como que son De distintas categorías Ya pues Eso Eso fueron Creo que ahí tenemos Los Sí Ahí están los tres De todas maneras Se los voy a subir Para que los tengan ahí Y ahora El profe Les va a explicar Un contenido Para desarrollar La actividad De más adelante Profe Una última consulta La multiplicación Guarda el resultado En AC ¿Cierto? La multiplicación Guarda el resultado Si es pequeño Ya Lo va a guardar Y de tamaño mediano Pequeño Lo va a guardar En el MQ La multiplicación Si es muy grande El resultado Muy grande Al punto que Supera los 40 bits Que eso No nos va a pasar A nosotros En la práctica La parte Que se excede Va a quedar En el acumulador La parte Que no se excedió Va a seguir quedando En el MQ No sé si se entiende Sí Lo había leído Pero no sabía Si era un decimal Pero ahora Que me dice Lo de exceder Ahora Te entiendo ¿Cierto? Ya Y En este En este modelo Chicos No vamos a tener También otro aclarativo Para que se despejen Sus dudas No vamos a tener No vamos a tener Números decimales Solamente vamos a tener Operaciones con entero Por eso es que Cuando hacemos división En vez de sacar decimales Sacamos un resto ¿Vale? Ya Entonces Entonces voy a abrir El link Que dio Richard ¿Comparto usted ahora Profe? Pantalla Sí Voy a compartir Yo este ratito De ahí te lo pasó ¿No? ¿Ya? Ya ¿Cuál link Tengo que abrir El último que diste? No El de las instrucciones Que dice Y de las instrucciones Ese está ahora Operativo Porque el fin de semana Me metí y estaba caído Ah ya Ok Ah y ahí se me abrió La sembrer de nuevo Ya ok Perfecto Gracias Richard Ya Entonces Vamos Compartir Ya Lo que vamos a ver ahora Es una Una de las últimas Instrucciones Que es necesario Explicarla De manera Dedicada Porque Porque se comporta De una manera Bien especial Y es la que permite Hacer muchas cosas De manera Algorítmica Entonces Estoy hablando De la última instrucción Del último par De instrucciones Que este de aquí Estas dos de aquí Store Ok Y Ustedes ven dos Porque simplemente Es Es el equivalente A El jump En el sentido De que tiene Izquierda Y derecha Ok Pero solamente Que va a haber Un pequeño cambio Que el rango De números Es un poquito Más pequeño Ok Son Si se dan cuenta Aquí Son Es un rango Que en vez de partir De 0 a 19 Parte de 8 a 19 Y después En vez de partir De 20 A 39 Parte de 28 A 39 Entonces son Son una cantidad Menor de bits Ok Y de hecho A ver Esto es Claro Esto de hecho Son 12 bits Ya Porque se cuenta El 8 Se cuenta El 19 Entonces sería 8 Claro 8 9 10 Y después Más los 9 12 Sí Ya Son 12 bits Estamos haciendo referencia A 12 bits Solamente Entonces A ver si Podemos Deja a ver Si encuentro el formato En instrucción Yo creo que Tengo que Quizás abrir una A ver Vamos a Vamos a Vamos a ver si acá Acá puede que esté No A ver Pero Vamos a encontrar un tío Computer 40 bits A ver Miramos que tiene Ya Esto Quería recoger esta imagen Nomás Entonces Si es que ven bien Quiero que presten atención A lo siguiente Esto Entonces Acá está Lo que yo les contaba De hecho Y ahora Estamos revisitando Esto Yo se los había mostrado Se los había mostrado En un inicio Pero vamos a revisitarlo Ahora yo creo que deberían Entenderlo mucho mejor Porque ya tuvieron experiencia Entonces fíjense Acá Está La representación Para los números Lo que me preguntaban Se ocupan 40 bits Y el primer bit Es una pista Indica la información Del signo ¿Ok? Cerro es positivo Uno es negativo ¿Ok? Entonces esto está Correcto Ahora La instrucción Yo les decía Habían Les dijimos hartas veces Son dos instrucciones Por celda Entonces una celda de memoria Es todo esto Entonces Cuando la celda de memoria Almacena instrucciones Caben dos instrucciones Porque cada una Gasta 20 bits Y lo interesante Es que De esos 20 bits Vámonos a la izquierda Por ejemplo Que es de aquí A la izquierda Los primeros 20 La primera parte Del 0 al 7 Es Son bits Para decir Cuál instrucción Es ¿Ok? En binario Entonces Hay un código En binario Que es único Y al ser único Se refiere a una única instrucción Entonces cuando ustedes escriben Load Por ejemplo Ese load Se transforma En un único código binario Que es el opcode Y ese código Siempre va a quedar Definido de manera Fija Cuando ustedes ponen La instrucción Que decidieron poner Ya Eso no cambia Sin embargo Ustedes cuando ponen La dirección Acá Es otro valor Y es A qué dirección De memoria Quisieran llegar Entonces era como Cuando yo les ponía Las direcciones A la izquierda De las celdas de memoria ¿Se acuerdan? Y esa Gasta 12 bits Y con esos 12 bits Más los 8 Forman los 20 De la instrucción Entonces Básicamente Una instrucción Se compone De La función ¿Ya? Qué función Y el argumento ¿Ok? Es como f de x Piénselo así Como f de x Donde x es la dirección En donde va a actuar Y lo mismo pasa Y lo mismo pasa después Con la instrucción De la derecha Entonces lo interesante Del word No hay que ver del word Del store Este de acá Es que este store Ya no vamos a almacenar En la En la En un dato Completo Sino que lo que vamos a hacer Es vamos a cambiar El x De una instrucción Entonces este store Entra a modificar Una instrucción Vamos a guardar Encima de una instrucción Pero de manera coherente ¿Qué quiere decir? Que vamos a cambiar Solo el argumento x En la instrucción Y de esa manera Nosotros vamos a modificar Nuestro propio Nuestro propio programa Para que haga cosas distintas A medida que va avanzando Y eso Algo muy interesante Entonces eso lo vamos a revisar ahora Y vamos a tener que hacer Un pequeño ejemplo Para que se entienda A diferencia Claro Usted ahora Debe ser preguntarse Ok Entonces ¿Cuál es la diferencia Fundamental Entre este store Que me pasaron La clase pasada Y este store Que me está mostrando El profe ahora? ¿Profe? ¿Sí? ¿Y el x Es una instrucción? No El x Es allá Buena pregunta El x Es la La dirección De memoria Completa Ok Entonces Yo tengo que abrir Acá Algún ejemplo Acá A ver Esto era Org ¿Era así o no Richard? Sí Ahí empezó Desde el cienci Va a empezar Eso Ya Lo que me preguntabas Es lo siguiente Disculpa ¿Qué me había preguntado? Si no tengo la lista De los chicos Javiera Javiera, vale Ya lo que me preguntaba Javiera Era que Ese store De acá ¿Qué viene a ser el x? Ok Bueno, el x Viene a ser simplemente La dirección De la De la memoria Entonces recordemos Pero en la instrucción Entonces recordemos Que si nosotros tenemos Harta instrucciones Yo voy a Simplemente poner acá Algo que no tenga sentido Pero va a quedar Un código De hartas instrucciones Y yo llego A poner De pronto Yo pongo acá Voy a poner aquí Sí Voy a Modificar El programa Y resulta que voy a poner Store De Esto se llama Store ¿La versión de acá Tiene otro nombre Richard? Está S S-T-A Sí Ya Un Un detallito Que Esta instrucción La tengo que escribir Como está En el El programita Que tenemos aquí En web Así ¿Ya? Y ese Fondo Es el Es el Store ¿Ok? Viene a ser el Store De El que estábamos Viendo recién ¿Ok? Que es así Por ejemplo De 8 A 19 Es ese mismo Solamente que en esta Plataforma lo vamos a escribir Como está Es la manera que nos obliga a escribirlo Para diferenciarlo del otro Y ahora vamos a poner entonces Una dirección Por ejemplo Voy a modificar Modifiquemos esta de acá ¿Ok? O mejor voy a fijar esta de acá La 3 En la línea 3 Pero yo no Por supuesto que no da un 3 acá Tengo que poner Esta es la instrucción 0 Esta es la instrucción 1 Entonces No Perdón Esta es la instrucción 0 izquierda Esta es la instrucción 1 derecha Y así en realidad ¿No es cierto? De hecho vamos a dejarlo así Para que Seguir la notación Que está usando Richard Que es buena Ahí Y entonces yo debiese cargar La 0, 0, 0 Y debiese decir Izquierda o derecha ¿Ok? Entonces voy a decir En este caso Vamos a decidir Izquierda ¿Ya? Y vamos a poner 8 19 Y de hecho ahí Me dejó marcar error Entonces En esa línea Nosotros estamos modificando Nuestra Instrucción Solo en el argumento de acá Mira Esto es lo interesante Estamos cambiando ese argumento El puro 1 ¿Pero con qué? Hay una parte que no les he dicho ¿Ya? Que es Reemplazar El argumento ¿Ok? Por Lo que hay En el acero Entonces Este store Lo que hace Es que Lo que ustedes tengan En el acumulador En ese instante Lo va a llegar Y lo va a poner ahí Eso Lo va a poner directamente ahí Entonces Para que esto empiece a tener más sentido Yo ahora voy a Voy a reducir el tamaño del programa Y vamos a hacer que Cargamos un valor ¿Ok? Vamos a cargar Por ejemplo Un valor que está en la En la 100 ¿Ok? Lo vamos a sumar Con otro valor Que está en la 101 ¿Ok? Y vamos a Guardar el resultado En una dirección Que está en la 102 Y de hecho Nuestro programa A ver Hagamos dos sumas Para que Para que emparejemos esto Y vamos a sumarle otro valor De la 102 Y vamos finalmente A guardar el resultado En la 0 103 Ahí Ok Entonces Nuestro programa De hecho Lo vamos a Ejecutar Vamos a definir Las variables Acá Entonces Richard Esto se puede poner Como Word Nomás Si no quiero ponerle Nombres ¿Cierto? Sí, profe Después quizá Igual lo voy a terminar Pondiendo un nombre Pero 3 Entonces Lo voy a poner acá A B C Y Vamos a Poner un A este 0 Que es como el resultado En el fondo El C Y voy a poner acá Un valor Extraño Que va a ser Q Y lo vamos a llamar Un Word De 10 Para que se note Harto la diferencia No, mejor no tanto Que no quiero irme A los hexas Por ahí 3 nomás ¿Ya? Entonces ¿Qué está haciendo Este programa? Este programa Está haciendo lo siguiente Está haciendo A Más D Y eso Y eso es igual A C ¿Cierto? Este programa Simplemente está haciendo eso Estamos cargando El A Que es 1 Estamos sumando Esperen, no Estamos sumando dos números Estamos sumando el B Que es 2 Y estamos sumando el C ¿Ya? Ahí sí Estamos sumando el C Ahí sí Ya Estamos sumando el C también Y esto estamos guardando En 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 una variable Z Que la voy a poner acá Y yo lo voy a dejar en 0 Inicializado Entonces Acá está la dirección 0 O sea la 100 0 ¿Ya? 101 102 103 Y 104 Si se dan cuenta Acá en el código Yo no he Usado la Q No he usado la Q Ahora yo podría Igual Usar la La manera que Richard les ha mostrado Que es referirme a las variables De esta manera ¿Ya? Esto es lo que ustedes Debiesen hacer siempre Para facilitar su programación ABC Se entiende mucho más Y aquí guardamos en En Z Ya Como Se supone que los comentarios funcionan Yo podría ejecutar esto ¿No es cierto? ¿Tengo que guardarlo antes? No A ver Aprietele ejecutar Y ahí creo que le va a pedir guardar Ah ya Acá El load Acá Sí Ahí está Ya Ya Lo voy a poner Storm Ok Ya Perfecto Parece que Pesco bien Sí Están cuatro Sí Las cuatro instrucciones Y después viene la 100 Ya Entonces load Y vamos a Cambiar esto A 10 Y Van Y el resultado Debiese quedar En la 100 En la 104 0 1 2 3 4 Y quedó 1 más 2 Más 3 Que es Es igual a 6 Ahí está Está bien Entonces Vamos a hacer los siguientes chicos Ahora Fíjense Vamos a hacer esto Ya Ahí está Vamos a hacer Vamos a ocupar el store El staff Que en este caso Lo vamos a llamar staff Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a Cambiar Nuestra instrucción En el mismo instante Que estamos ejecutando el programa Entonces fíjense Vamos a Load Add Y ahora vamos a hacer lo siguiente Vamos a Poner Necesitaría Quizás Un Claro Necesitaría acá Una variable Las variables en este caso Ahora tienen que ser índices Para que tenga sentido Ya no van a ser valores Entonces el Q Yo le había visto cuatro Porque todavía no No me podía pensar bien Qué valor era Pero El Q Ya no es un valor Para que tenga sentido Sino que ahora es como un índice ¿Ok? Piensen que Así como Como referirse a Referirse a B Se hace a través de un índice Para referirse a la dirección de memoria Entonces aquí vamos a poner una dirección de memoria Por lo tanto Yo voy a poner lo siguiente Voy a poner 100 Que Q vale 100 ¿Qué quiere decir eso? Que Q Es igual a la dirección de memoria Que tiene el valor de A Pero no es el valor de A Sino que es la dirección de A Esto tiene que ver un poco Con los punteros También Pero no es necesario entrar en eso Simplemente pueden verlo como algo Algo que tiene semejanza Y Y por lo tanto Voy a hacer lo siguiente Ahora Voy a Claro Incluso podría hacer lo siguiente Quizás hacerlo más sencillo Voy a simplemente hacer un start Y voy a cambiar la instrucción que viene después Esta La voy a modificar Entonces esta que está sumándose De hecho Esto chicos Queda como para después Cuando veamos el ejemplo que va a hacer Richard Eso va a tener más sentido Pero por ahora Como es un ejemplo tan de juguete Lo voy a poner en el 4 Y el punto va a seguir siendo válido El que quiero mostrar Entonces olvídense lo que dije antes Vamos a mantener Volver al ejemplo con el 4 Que es que Vamos a cambiar la instrucción que viene después Y yo le voy a poner acá directamente Que voy a modificar la instrucción Que está en la dirección de memoria Esta es la 0 Esta es la 1 Ok Y esto pasa a quedar acá como vecino ¿Cierto? Y acá yo no sé Yo voy a poner que esta es la 1 Y es el lado derecho Ok El lado derecho Sería 28 39 Vamos a correr esto un poco Entonces estamos cambiando nuestra siguiente instrucción Con lo que tenemos en el acumulador Curiosamente Entonces lo que tenemos en el acumulador Es Revisemos cuánto es Es Hemos sumado A con B ¿No es cierto? Sumamos A con B Y resulta que A con B Da 3 Entonces 3 Si nosotros ponemos el 3 Para reemplazarlo en vez de C Va a quedar como que Vamos a ir a sumar el valor 3 En la memoria de acá Pero ahí no hay nada O sea Bueno Sí, claro No va a haber nada Y Y en el fondo entonces Lo que podemos hacer Es Cambiar aquí los valores Para que el ejemplo tenga sentido Vamos a ir A poner el D Yo le voy a poner 100 A ver 100 exas Y Richard ¿Tú has probado qué pasa Si mezclamos valores? ¿Lo suma correctamente y todo? Me imagino que sí, ¿cierto? Porque lo traduce todo Sí, lo suma Lo suma correctamente Ya Entonces lo que voy a hacer chicos Es que voy a hacer que la suma Voy a hacer que la suma De 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 105 105 105 más 1 Nos va a 106 Entonces 0, 1, 2, 3, 4 Entonces acá voy a poner el 105 Voy a poner un valor X Y lo voy a poner 7 ¿Ok? Entonces ¿Qué va a pasar? Que Vamos a sumar ¿Ok? Vamos a sumar A con B Que sería 105 Más 1 106 Y luego Vamos a guardar O sea Vamos a cambiar El 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 Que viene después Que hubiese sumado 3 Ya no va a sumar 3 Lo que escribimos Ya no va a ejecutarse Tal como lo escribimos Sino que va a cambiar En el camino Por esta instrucción Y ahora va a ejecutar A En la dirección A más B Acá ¿Ok? Entonces los valores Los estamos ocupando Como Indexación Entonces vamos a Sumar Lo que está En la dirección 106 Que sería esta ¿Ya? De 0 1 2 3 4 5 Ah ya Me salte una Aquí 104 Ahí sí Eso más 1 Da 105 Entonces sumamos En la 105 Y eso Lo vamos a guardar Después en el Z ¿Ya? Vamos a probar Que sale Porque Yo sé que Al comienzo Se ve medio enredado Y De hecho Podríamos poner un halt También Ahí El halt Lo vamos a poner aquí Y esto lo vamos a quitar Ahí Si ves algún bug Richard Me dices no A ver Sí Vamos a probar Entonces Lo que El resultado Que debiese salir A ver si me van siguiendo Sería ¿Cuánto debiese valer Z Al final Chicos? ¿Cuánto creen Que dice Ocho ¿Cuánto? Ocho Ocho ¿Ocho? Veamos A ver Ejecutemos Y veamos Veamos cuánto da A ver Pero 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 Adelantándonos Analicemos Porque Tenemos que A más B ¿No es cierto? A más B Está en Vale 104 Más 1 105 ¿No es cierto? Vale 105 Y Y Y claro Y después 105 Lo vamos a El 105 Queda en el acumulador O sea Queda aquí Y además Lo vamos a ocupar Para ir a buscar A memoria A ese mismo valor En la memoria En la memoria En el lugar 105 Y vamos a sacar El 7 Y el 7 Lo vamos a sumar Con lo que ya teníamos En el acumulador Entonces quedaría Como en el fondo 100B 100B Una cosa así Creo Después lo guardamos Z Y yo sé Que ahora Que ese valor Ejecuteamos Lo mejor Y ahí vamos a entender Que pasa Paso a paso Veamos Veamos ¿Quedó o no quedó? A ver Parece que pescó Como un número A la dirección Parece ver Es que el B Lo está tomando Como 104 En decimal O sea En hexadecimal Perdón Claro Sí Sí Esa es la intención Para que vaya Para que pueda Para que el ad El ad de acá Sí A ver Veámoslo entre todos Porque quizás Hay un error En el parte del código La de la intención Era que este ad Vaya a la dirección M ¿Ya? M En el fondo Aquí lo voy a poner Como entre comentario A más B No sé si me entienden Que esa sea la dirección ¿Ok? ¿Ya? Entonces Eso se provoca Por este Y B B vale 104 En hexa ¿Ok? Si no Lo otro sería Poner así Igual Para que quede más claro Ahí Ya eso da 105 Nexa 0 1 2 3 4 5 El 7 105 Y después El 104 El 104 dio El 104 Dio 108 El 104 Dio 108 Sí El resultado final Lo importante es entender A ver Una cosa importante Entender Que el resultado final Queda En z De la instrucción 0 Instrucción 1 1 Derecha Sí Memoria 0 Memoria 1 La derecha Sí Lo único que Lo único que no me hace Sentido Richard Es ¿Por qué no se ¿Por qué no se sumó El valor Lo nombre Lo AM act MD Lo verde ¿No? 10 ¿Por qué no se sumó 10 ¿Eso te aparece Richard? ¿As? ¿Con esos espacios así? No, no me ha parecido eso Ya pueden ser los comentarios A ver Vamos a ir revisando Que supone que los comentarios En algún momento con Richard descubrimos que no estaban Soportados, ¿cierto? Sí A ver, ahora tiene un error No, ahora Ah, es que tiene que Sí, la carga, ya está cargada En memoria Espérate, fallé Ahí, ahí Ahí sí A ver 108, bueno, está dando 108 Y Sí Sí, y quizás podríamos Podríamos revisar Que está dando 108 ¿Por qué? Sí O sea que el está de M Como que va a buscar los valores A la dirección de memoria que yo le indico Algo así, ¿o no? El está va a A modificar En la dirección de memoria que tú le indicas O sea O sea, va a ir a modificar la instrucción El argumento de la instrucción Entonces, por ejemplo Claro Eso Es cierto Independiente del bug que tenemos ahora Corriendo Pero El está Va a ir a alguna de las instrucciones Que ustedes ya tienen escritas Y le va a modificar el argumento Eso va a ser En definitiva ¿Ok? Entonces, en este caso El está Si se dan cuenta Estamos yendo a la 1 La 1 es todo esto ¿No es cierto? Y el 2839 Dejame ver si se noté bien eso 28 Sí, está bien 2839 Me estoy refiriendo a la derecha Entonces, de esta línea Me refiero a esta Y esta es la que voy a modificar Y la estoy modificando Antes de encontrarme con ella Entonces, en el fondo La primera vez que la ejecute Ya va a estar modificada A pesar de que Uno como programador La escribió distinta Y si se dan cuenta Eso en programación Normal Esto es algo nuevo Para la programación normal Nosotros en programación No modificamos Nuestras propias instrucciones ¿No es cierto? Sería súper raro Entonces, esta es una de las partes Más nuevas Con respecto a programar De manera tradicional Pero, en realidad Es una de las cosas O sea, ustedes saben Que esta máquina Es de hace muchas décadas atrás En el fondo Esto se dejó usar Esta manera de programar Porque Si bien Claro Si bien es súper poderoso El efecto que uno logra Construir algoritmos elaborados En base a esta Manera de trabajar Hace que se transformen En unos algoritmos Que realmente después No se entiendan Entonces, era poco Poco sostenible en el tiempo Esta manera de trabajar Como para un ser humano ¿Ya? Era más entendible para la máquina Entonces Internamente la máquina Sigue haciendo estas cosas Pero Pero nosotros No tenemos que pensar así Antes Entonces, antes Por eso que El antes Estamos nosotros Ahora simulando el antes Si había que pensar Como la máquina pensaba Era muy difícil Para la mente humana Ahora Estamos Con un pequeño Bug ¿Ya? ¿Lo fe? ¿Sí? Sí, dime Si es que Él está a cambiar A No sé Por ejemplo El LOA De la primera parte Y ya se ejecutó No pasaría nada Claro Eso es interesante No pasaría nada A menos que A ver A menos que ¿Qué cosa? ¿Qué quieres tú? Que se vuelva a ejecutar ¿O no? O algo así ¿Y a través de qué instrucción Podrías provocar eso? Con un YAM Que vuelva el mismo Con un bucle ¿O no? Correcto Con un YAM Sí De hecho Podríamos también jugar Con ese ejemplo Que en fondo Su compañera pregunta Claro Si este está Hubiese apuntado A la 0 A la 0 A la Aquí 8, 20 8, 19 ¿Qué hubiese pasado entonces? Porque ya Ya le ejecuté Y ya voy acá En el código Y naturalmente Ya no volvería ahí A menos que Claro Tuviera un YAM ¿No es cierto? Que vaya para arriba Un YAM Un YAM Así Fijo Que vaya a la 0, 0 Y va en el lado izquierdo Y ahí claro Ustedes volverían hacia arriba Y ya ahora Actuarían sobre otro lugar De la memoria Y después Si eso vuelve Si eso Si ese está Ahora Cambia esta instrucción Con otro valor distinto Ustedes tenían Una especie de bucle Que va Accediendo a distintos lugares De la memoria Y eso Eso que Les acabo de contar ahí ¿Ya? Que Muy buena la pregunta Que hizo su compañera Es el principio Para tener un mecanismo En el que ustedes Pueden recorrer Memoria Y eso es súper importante Porque ¿Qué estructura de datos Podrían recorrer De esta manera entonces? ¿Un árbol? Bueno Técnicamente Un árbol También se podría Pero quería Que me digan Lo más sencillo ¿Un arreglo? Un arreglo ¿Ya? Un arreglo Una lista En memoria Una lista De valores Consecutivos En memoria La pueden recorrer De esta manera Muy sencilla ¿Ya? Y es sumamente importante Que entiendan Entonces el efecto Del estado Porque sin el estado Nuestra posibilidad De algoritmos Se reduce mucho No podemos hacer Algoritmos Que recorran listas Sin el estado Sin el estado ¿Ok? Y eso se debe En el fondo A que nosotros No podemos Que si se dan cuenta Nosotros no podemos Tener valores De índice No podemos tener Como un No tenemos esto Fíjense Esto No tenemos como M M sub i Y recorrer De esa manera No tenemos esa capacidad A este nivel Tan cerca de la máquina Porque si tuviéramos esto Es cosa de recorrer De la misma manera Que programamos En c En python En java Y problemas solucionados Pero esto no lo tenemos Entonces ahí viene La raíz de todo Digamos De todo este asunto Por eso es que Se justifica La existencia De esta instrucción ¿Quedé cachugo Con el bug? No sé si Yo esperaba Un resultado Que no tiene que dar O no está dando El resultado Que tenía que dar Entonces Quiero con la duda Lo voy a copiar Y lo voy a ¿Se puede copiar acá o no? A ver Profe Yo no entendí Como que estaba copiando Las direcciones De los otros números A ver Acá El ejemplo Sí Por ejemplo La A Estaba ahí Tomando ¿Qué valor? La A Tiene valor Uno La A Tiene valor uno Lo quise poner en hexa Solamente porque Como porque Estaba debuviando Pero esto podría ser Exactamente Eso Ok Valía uno Bueno de hecho Podemos hacer Todo este ejemplo A una escala Más cercana Por ejemplo A partir de la dirección A ver Esto es Cero Uno Dos Tres Claro Podemos hacer La dirección cuatro O en la cinco En la cinco De la memoria Cosa que quede pegado Al código Y Entonces el primer valor Vale uno El segundo Vale Claro Aquí podríamos Entonces decir Que vale Este es el B Vale tres O vale cinco Ya Y después esto El C No lo estamos ocupando De hecho el C Podría valer Treinta Ah ya Sí Ocho Y el Q El Q Creo que es El Q Nunca lo ocupamos No El Q Nunca lo ocupamos A ver ahí Si tenemos nuestra dirección Cinco Esta es la cinco Esta es la seis Esta es la siete Y esta es la ocho Cierto Y si el programa No tuviera el está Si el está No tuviera efecto Nosotros estaríamos haciendo A más B más C Que sería Uno más seis Más ocho Quedaría catorce Si tuviéramos El está puesto Nosotros vamos a hacer Uno Más cinco La seis Y después El C Ya no va a ser C Sino que va a ser En la dirección seis O sea La dirección seis Es el B de nuevo Entonces sumaríamos Cinco de nuevo Sería once Once Y este X No lo vamos a terminar Ocupando Ahí Y el Z Voy a poner acá Word cero Ahí A ver Quizás eso tiene más sentido A ver carguémoslo Veamos si funciona Profe le faltó cambiar El está La memoria A ver Es que está en cero Tendría que ser en la uno No, está bien Está bien Porque seguimos modificando Ah Sí, sí, sí Disculpa La uno Y acá sobre todo en la derecha Sí Correcto Gracias Ahí ¿No es cierto? Sí Y cargamos Cargamos abajo Ejecutemos A ver Tratemos de salir la duda Con esto Y veamos Aquí tenemos toda la vista Entonces en la dirección Cinco, seis, siete, ocho En la ocho está el resultado Y dio E ¿Ok? Dio E Y Dio E Y E Nosotros sabemos que E F E es catorce Claro E es catorce Es como que Oye Richard ¿A ti te habían funcionado Los ejemplos con el staff? Sí De hecho acá tengo yo uno Ya A lo mejor Puede que En los ejemplos que probé Sea porque Se está bogeando En hacer un store En la parte derecha Puede ser Ahí tengo que bogearlo mejor Porque ahora El ejemplo que yo Le iba a mostrar a los chicos Este funciona Estoy haciendo un store Sí Estoy haciendo un store En En instrucción Estoy modificando esa instrucción Ah Ya A ver Voy a Ya A ver Yo creo que Vamos a probar una cosa Sí porque acá como que No tuvo efecto ¿Te diste cuenta? Sí Sí Me di cuenta Ahí valía Valía seis Y eso es cinco, seis Y debía haberle sumado cinco ¿No? Entonces hubiese quedado Diez Once Y ese once hubiese sido B Hubiese tenido que haber dado B ¿Cierto? Sí Eso está un poco raro ¿Y la línea tres no sería Cero por Cero cero dos? ¿En esto? Sí Se supone que no Porque Esta La primera línea Es la cero Esta es la uno ¿Ya? Esta es la dos Ah Y esta es la tres Sí Y Pero lo que voy a hacer Antes de pasar al ejemplo Richard Si es que alcanzamos Si no fue rápido el tiempo Vamos a sumar A con B y C Normal ¿Ok? Y esto lo voy a dejar acá a la derecha Vamos a cambiar el lugar Que fue raro que no haya funcionado En realidad Entonces Ahora voy a hacer simplemente esto Voy a cambiar La instrucción dos Que sería el store z Este de aquí ¿Ya? El A, B, C Lo vamos a dejar súper sencillo Lo vamos a dejar como Uno Más dos ¿Ya? Y más tres ¿Ok? Y el store Voy a cambiar La de la izquierda ¿Veis? Claro Y ahora lo que voy a hacer Es que Lo que va a pasar Es que Si se fijan La dirección Z Está en la dirección 5, 6, 7, 8 Pero si el está funciona ¿El resultado ¿Dónde va a quedar? Si el está funcionara Tendríamos A con B con C Que da 6 Y estaríamos guardando El resultado En 5, 6, 7 En esta Estaríamos guardando El resultado Sobre escribiendo B ¿Se entiende? ¿Ok? Entonces si el está funcionara Vamos Guardaríamos el resultado En 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 este lugar ¿Ok? Si no funciona Va a quedar acá Ahora podríamos hacerlo Más sencillo Para evitar enredar Tanto el asunto Y es que la suma Hagamos que la suma De 9 Entonces sería Ahí 1 más 5 más 3 Da 9 Entonces si el está funciona Ahora el resultado Va a quedar en este Ahí Y ahí es más claro Si funciona Queda aquí Si no funciona Va a quedar acá Vamos a probar A ver Ahora quedó en la 9 Ahí funcionó Qué raro Richard Que no ahí funcionó El otro Sí Puede ser Por lo De la derecha Ahí Voy a entrar A buscar Mejor esa parte Dices que Ya Ya sí Creo que Quizás hay que escribirlo De manera Quizás Claro En la sintaxis Tenemos que revisarla De repente De la instrucción Sí Ya Ok Chicos A ver Este ejemplo está funcionando No sé si se entiende ¿Se entiende lo que estamos haciendo? Antes Como para terminar la clase Con 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 El está Bien Bien cubierto En cuanto a materia Se dan cuenta que Hay una manera bien Bien directa De entender esto Vean el programa Primero Como quien No está Ocupando El está Ignoren este Es como que lo voy a eliminar ¿Ya? Pero supongamos que no hay problema Por el hecho de que lo dejé con un hoyo Ahí el código Entonces Cargamos A Cargamos B O sea Cargamos A Sumamos B Y subamos C Tenemos A más B más C Y si eso lo ejecutamos Vamos a Vamos a tener en Z El resultado De 9 ¿Ok? Es un ejemplo totalmente normal Un ejemplo sencillo Ahora La presencia de este Provoca un cambio En la instrucción futura Y ya Lo que vamos a hacer Es que el Z Lo vamos a cambiar Por el resultado Que tenemos en el acumulador Siempre es el resultado En el acumulador Chicos Eso no lo podemos decidir nosotros No podemos tomar otra decisión Siempre lo que hagamos en el está Va a llevarse El valor del acumulador Por eso que Tienen que pensar Como que el acumulador Está guardando un índice De la memoria Y así que aquí va a quedar El El 9 Y el 9 es esta Esta es la dirección 9 Aus está en el casillero 9 De la memoria Entonces al ejecutar Le damos Ya Vamos ahí Y efectivamente Queda en la 9 el resultado Del valor 9 Este es un ejemplo De Juyete por supuesto Que no tiene gran utilidad Pero muestra el efecto Del Del está Entonces Si tienen consultas Háganla al tiro Profe Entonces más que nada Lo que hace El está Es que Anota el resultado En la dirección de memoria Que da O algo así Claro Anota Cambia Lo que hace Es que Claro Escribe en la memoria Pero no lo escribe Como un valor Porque para eso Está el store Cierto El clásico Entonces lo que hace Es que Escribe Para modificar Donde la instrucción Va a actuar Ok Estamos modificando Donde este store Va a actuar Ya no va a actuar En Z Entonces lo estamos Modificando Desde nuestro mismo código Estamos modificando Nuestro código Para que actúe En otro lugar De la memoria Eso Ok Lo mejor es que Practiquen Porque al comienzo Es un poquito Extraño Pensar que Mi mismo programa No va a guardar Un valor Sino que va a guardar Una modificación A mi mismo programa De nuevo Entonces A través de la memoria Entonces como un poquito Se forma como un círculo Me extraño Pero que si practican Les va a hacer sentido Ok Este jump No tiene ni un sentido Que lo haya puesto ahí Creo No Eso está Viendo el ejemplo Si ahí llega Ya Este se los voy a dejar Igual Para Para que lo prueben Y lo practiquen Si Se nos pasó la hora Chicos Entonces Richard Pero Tenemos todo Como para poder Dar la La actividad ¿Cierto? Si Porque el LSH No lo vamos a ocupar Esta vez No No vamos a ocupar Esta instrucción Ya Yo les voy a dejar Acá Unas prácticas Practiquen Recorrer Un arreglo Ok ¿Qué más se puede practicar acá? Sumar los elementos Del arreglo Una vez que ya lo pueden recorrer Sumen los elementos Del arreglo Ok Y quizás como previa Vamos a dejar acá Que es Crear una lista De N valores En memoria Bueno En realidad Lo que les dejo acá Se los voy a simplemente copiar En el canal Ya vamos a borrar este otro Y Ya Ahí Y Richard Tú podrías Antes que termine Podrías dejar Teníamos una actividad grupal Que la pueden seguir haciendo grupal Chicos Ustedes se ponen de acuerdo Nomás con sus horas La actividad grupal A ver Para aclarar un poquito La actividad grupal Era la práctica Nomás Era practicar O sea En fondo Practiquen esto Lo mejor es que lo practiquen En grupo Pero después Durante la tarde Les vamos a mandar Una La 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 actividad evaluada Y esa es individual Ok Ahí Nos interesa que todos Que cada uno trabaje Que cada uno Que cada uno se vea Como Como Trancado Que pase por todas las etapas Del aprendizaje Ok Se ven pegados en una parte Salen de esa parte Progan con hartas cosas Descubren una solución Quedan contentos al final Ya Me importa que Lo que más me importa Es que pase Cada uno Pase por todo eso Ya Eso es lo importante Porque de esa manera Van a aprender Les va a quedar adentro Todas esas experiencias Les queda como el aprendizaje Entonces Richard Tú tenías Como ejercicio propuesto Para practicar Antes de la prueba Que les vamos a mandar El de El de las listas Y el arreglo ¿Cierto? Sí Era Hacer Una La sumatoria de ahí Te dejo la pantalla A ver O si no Cópialo acá A ver Si lo copias En el ¿Puedes copiarte el enunciado? En el canal? Sí Lo copio Ahora Profe Hay alguien que preguntó Algo en el chat A ver Ya Van a investigar más Bueno Tienen En realidad en internet Van a encontrar ejercicios Van a encontrar A ver De hecho Quizá Usualmente En este tipo de materia Van a encontrar en inglés Más que en español Sí A ver El jueves El viernes También Sería Photo Fait A ver Les vamos Voy a buscar con más calma El tema de Si pueden encontrar Ejemplos Ok Quizá acá Richard En la página Esta del emulador Tienen ellos Ejemplos ¿Cierto? No No tienen ¿No tienen? No Ya Entonces Lo que Lo que simplemente queda Es que En el libro Yo voy a subir el libro A Cibeduc El libro guía Y en el libro guía Hay una parte Dedicada a esto Con problemas también Pero No están las soluciones A estos problemas Simplemente están propuestos De todas maneras Lo que le estamos pasando A nosotros A ustedes Nosotros cubrimos Hasta la parte más difícil Incluso O sea Cubrimos todo Y No va a quedar Nada 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 perdido En ese sentido Y Richard No sé si pudiste Dejar el enunciado Lo voy a escribir Mejor en un En un En un documento De De Drive Así queda mejor escrito Y ahí lo subo Ah ya vale Ya Pero lo que tenía Escrito ahora Era en un Word ¿Qué era? No Es que lo tenía Acá en Código Porque lo había hecho Ah ya Ok Entonces Más que nada Era Bueno Uno era la sumatoria De i Y el otro Era sumar Un vector Que tiene Cuatro valores Claro Sí Para que se entienda La diferencia Uno Es la sumatoria De De n De x De 1 Hasta n O de i Perdón De i O al 1 Hasta n De i Ok Que esa no necesita Recorrer memoria Porque los valores Son los mismos índices ¿No es cierto? Pero ahí sí Van a ocupar Harto llampas Sí Ahí lo que Se ejercita Harto Es el tema De los ciclos Entonces Una vez que Dominan los ciclos Después del segundo ejercicio Va Continuado Y es Agregarle a esto Ahora el recorrido De memoria Entonces Ahora ya no es Una sumatoria De los índices Sino que ahora es Una sumatoria De valores en memoria Que pueden tener Cualquier valor Cualquier valor Entonces ustedes Lo van accediendo Usando esta técnica Del stop Ahí le estamos dando Hortas pistas Como para que lo hagan Si ustedes Solucionan eso bien Después En la En la actividad Evaluada Les debe ir Súper bien También Richard Entonces Richard Les va En un ratito Les va a subir El enunciado El enunciado De práctica Con la solución Incluida Richard Agregale la solución A los chicos No va Ya Ya ok Incorpóraselas Porque resulta Que después En un rato más Le vamos a mandar La prueba Entonces Para que sea todo Calce Con los tiempos Y recuerden Que la prueba Va a tener Todo indicado Arriba El plazo Es una semana Etcétera Va a estar todo Bien indicado La manera De entregarlo Y todo Tofe Me perdí Esto como era Va a ser al final Un trabajo individual No más No va a haber trabajo En grupo No Va a ser individual Ok En definitiva Va a haber un trabajo Individual Que se va a mandar Más rato En la tarde Y lo que le vamos Mandar ahora Fue algo que no Alcanzamos a hacer En la clase Ahora en este momento Unos minutos más Ya Ok Y vamos a hacer algo En clases Que vamos a hacerlo Trabajar en grupo Como para que practiquen Pero se lo vamos a dejar Enviado Y más en la tarde Viene la prueba Que tiene una semana De plazo Ok Es individual O sea Lo que va a enviar Se entrega hasta la otra semana O sea Tenemos plazo Hasta la otra semana Hasta el otro martes Y lo de ahora Es como para practicar Si queremos Solo para practicar Si Ya Eso Y Que más Bueno Estamos en la hora El viernes es feriado No El jueves es feriado Pero el viernes Llevo un mensaje De que no hay clase De todas maneras De todas maneras Si Si Podemos ir viendo Si hay muchas consultas Yo puedo abrir Una sala Zoom Y podemos resolver Algunas dudas No tengo problemas Ya Eso chicos Entonces quedamos Hasta hoy Que me preguntan A ver Me preguntan ¿Dónde voy a subir El libro O la evaluación? Ya Bueno El libro Lo dejo en CIDU La prueba También la vamos a dejar Ahí Por formalidad Pero también la vamos a dejar Acá Ok Si En los dos lados Ya ok Si Lo vamos a dejar Lo importante es que estén En uno de los dos lados Ya sea O Slack O CIDU Si hay alguno de ustedes Que no ha entrado Al canal de Slack Super fácil Pregúntenle a algún compañero Nomás Que lo invite Y lo de CIDU Ya requiere Más trabajo Eso con la secretaria Etc Ya Eso chicos Entonces Queden atentos A lo que mande Richard En los próximos minutos Y después Queden atentos A la prueba Que se manda Más en la tarde Después Eso Nos estamos viendo Cuídense Chao profe Chao profe Gracias Chao profe Chao 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 ¿Profe? Sí. Qué raro que no haya funcionado el ejemplo porque ahora probé con el store derecho en dirección y sí me funcionó. ¿Sí? ¿En serio? Sí, o sea, en mi ejemplo. Porque mi ejemplo lo tenía hacia la izquierda, pero lo acomodé para que cargara la parte derecha y funcionó. O sea, lo que le iba a mostrar a los chicos era prácticamente el cómo recorrer un arreglo. Vale. ¿Todavía hay alumnos? ¿Profe?